Miren, soy Sergio Gama, yo soy un habitante de Río Verde como ustedes, que ha recibido la invitación a ser candidato a presidente municipal. Yo lo he venido diciendo, pues bueno, yo fui presidente en 2007, 2009, anduvimos por aquí visitando y ahorita que estaba hablando Ramón, yo me estaba acordando cuando en aquella campaña, pues no solamente esta colonia frontera, sino desde que llegabas acá por San Rafael, lo aislado que estaba este tipo de colonia, la San Rafael, la frontera, empezando por el boulevard Ferrocarrilero, cómo se encontraba en esa situación y estábamos aislados, aquí teníamos que llegar definitivamente por la calle Centenario. Y, pues bueno, todos se los comento porque está muy cambiado. La verdad es que necesitamos esos gobiernos que nos den la continuidad de los proyectos que se tienen ya pensados, por eso el día de hoy, yo en mi reflexión, cuando el Partido de Acción Nacional me invita, es una decisión que va a cambiar y va a marcar a nuestro municipio. Por eso el día de hoy yo quisiera pedirles de favor, veo muchas caras conocidas que nos ayuden y que sean ustedes los principales promotores de un proyecto, un proyecto al que yo le llamo un proyecto bueno, un proyecto lleno de sudadanos y para el municipio de Río Verde. Que ustedes sean los que digan la urgencia que tiene Río Verde el 6 de junio. ¿A qué vamos a abrir la puerta y a qué se la vamos a cerrar? Finalmente ustedes deciden. Y no vamos a estar el día de mañana lamentándonos. Ah hombre, Sergio, hubieras participado como candidato. A lo mejor hubieras ganado. O ustedes como ciudadanos, ¿qué hice con mi voto? ¿Por qué voté aquí y no voté acá? Finalmente ustedes son los que deciden esta elección. Nosotros les venimos a pedir su confianza con la Frente en Alto y sabedores que somos un equipo de trabajo muy bueno.